La Dirección de Seguridad Pública te hace las siguientes recomendaciones. Evita el robo a casa habitación. Si en esta temporada de sembrinas planeas salir de vacaciones, no se lo comentes a desconocidos. Te recomendamos dejar tu casa con puertas y ventanas bien cerradas. Encárgala a algún vecino o familiar de confianza. Procura mantener en un lugar seguro tus artículos de valor. Evita mencionar la cantidad de dinero con la que vas a realizar tu viaje. Ante cualquier situación, acude a los números de emergencia. Línea directa 738-725-0057 y al Segurichat 772-133-5553. La Policía Municipal de Vizquehuala, contigo.